señoras y señores buenas noches y bienvenidos a un nuevo gol del fifa 2010 de playstation 3 que puede ser el último que se grabe no se sabe con seguridad si será el último no es una cosa muy bueno no se hace encierto seguro esto no hay confirmación no hay nada no hay pruebas no hay datos concretos no hay una cosa que lo pueda verificar vamos no hay nada definitivo de nada este es el gol 21 y se va a titular gol de tacón si gol de tacón exacto esto no es un gol de disparo normal de corriente de volea ni de chilena ni de cabeza ni con el pecho ni con el hombro ni ninguna cosa que se le parezca esto es el más difícil todavía este es un gol con el tacón gol que no se suele ver muy a menudo de hecho es la primera vez en mi caso personal que logro marcar un gol de tacón en la historia de juegos de fútbol y mire que llevo jugando desde los fifa de la mega drive sí sí este es el primer juego ese de ahí el fifa international soccer de esa consola mega drive sí que bueno se ha podido recoger los datos ahí mismo bueno pues ese es el primer juego de fútbol que yo jugué en mi vida bueno pues han pasado decenas y miles de entregas de fifa de pro volumen de todo tipo de juegos de fútbol hasta ver hoy en día un gol de tacón algo que no se había visto nunca en mi caso personal y mira que son años jugando a juegos de fútbol no haber hecho un gol así antes es un poco de elito de juzgado de guardia vamos que me debían llevar a juicio para meterme en la sentencia o algo parecido en fin vamos a proceder a ver el gol y así vamos a librarnos un poco de dudas de mordimientos y historias y aquí parece que tendremos un añadido nuevo en el fifa 11 que podremos guardar los gols en el disco duro solamente se pueden enviar a la página de EA Sports en este juego vía online esta es activada la acción pues esta es activada online bueno eso sí eso eso si tal lo veremos en el fifa 11 y no en este así que bueno vamos a proceder al gol que es lo que nos interesa y vamos a dejarnos y tantas pamplinas como comienzas de un robot desde un robo que se produce en un sitio bastante atrás a un defensa que encima se cae solo el pobre acabó lesionado no creo que no se levanta sin problemas bueno este jugador de aquí no sé a sinceridad quién es debe ser Higuaín o Raúl o granero o granero si este es centrocampista pero esto va con todo arrollando avanzando hacia la portería que puta amo a fucking crack un chale social que en toda regla le hace este paseo a Benzema y plac pom hace un control primero miremoslo de nuevo hace un control primero con la pierna izquierda para orientarse el balón no perdón a ver hace un control con la pierna derecha tirándose el balón hacia atrás y luego cuando tiene el balón en posición de tiro como la tiene a su espalda realiza un disparo de tacón y la mete normalmente este tipo de tiros suelen ir fuera desviados o eso o dan indefensas o van muy flojos y la espada al portero siempre han ocurrido cosas y mira que he intentado marcar goles de tapantes siempre han ocurrido cosas que me han impedido de un modo u otro marcar este tipo de goles el gol de tacón ha sido bastante buscado incluso más que otros como el de meditampo o el de centrito pero vamos no ha terminado de llegar y no ha sido hasta este momento hasta cuando ha llegado el gol un gol de tacón para la galería un gol de tacón que sin duda se me ha recordado por bastante tiempo puesto que mi niño no vas a ver otro igual por lo menos en esta edición de fifa para mí porque vamos si ves otro desde luego no lo voy a grabar pero bueno que no te lo paga tu recuerdo en tu cabeza al menos este porque ya tienes una prueba material de que eres un super clase aunque muchas veces pueda ser un mierda en la vida real o historias así no pero hombre que digan que me hace más malo es delito como ya dije en otro vídeo con cosas como esta pues se demuestra de su clase en la vida real también la demuestra solamente hay que ver los dos goles que logró contra el málaga el otro día o fue un 3 o el otro día no me acuerdo bien bueno pues como decía este gol puede ser el último del cifo 2010 el playstation 3 pero no sé si esto en la cuestión de la nacionalidad en este juego en el corner del portátil en el palomón se coló ahí el tacón está hecho y bueno pues como ya decía ya esto es un gol original además no poder se han visto bueno se ha visto un gol de rechace de tacón que no era con el tacón exactamente era con la rodilla no un poco con la rodilla mezclando la rodilla y el muslo una cosa rara y la triste esta parte de aquí creo que era el gol si por aquí más o menos le daba al balón y entraba pongo la portería y bueno se ha visto el si el gol que fue a pase de tacón que luego un jugador que recibieron o no estaba casi fuera de juego o algo eso desde luego hay que pensar a lo mejor me pongo en plan detective no estilo Sherlock Holmes un profesor lighton cuál es el héroe investigador que se iba ahora no sabría decirlo con exactitud pero bueno en el caso es que este gol de tacón va a ser bastante recordado porque ya digo ya hasta en la vida real es muy difícil meter goles de esos como algunos ustedes han visto alguna vez que se haya metido algún gol de tacón en plan guay del paraguay digo en la vida real no verdad porque yo tampoco y de aquí a que lo vea pues vamos desde luego no creo que sea una final de champions ni de copa cuando veo algo así si lo veo algo vamos en un partido mixto selecto de por la fundación de los pobres en áfrica o algo de eso porque otra cosa no va a poder ser ni de lejos y bueno que no hay mucho más que decir solamente destacar que la vida real se pueden ver hasta chilenas es más frecuente ver incluso chilenas que tacones ojo que con ese tacón es más frecuente ese tipo de goles para que vean ustedes lo que cuesta cuesta sudor lágrimas y sangre bueno la sangre no hay métodos a mostrar la sangre no hay que super activar a crear una situación de esto si no tengo presupuesto para ello ahora mismo pero bueno imaginemos que esta botella de agua en vez de tener esa sustancia líquida tiene una sustancia roja o algo así sangre de sudor y lágrimas bueno esa combinación de tres historias había falta para marcar un gol de tacón y bueno no me extiendo más que ya me estoy extendiendo más de lo que debiera así que bueno les esperamos en el próximo gol o del fifa 2010 o del 11 no está claro todavía es un destino inconcluso está en el aire como el viento soplando a través de una guapa frisa fresca y para despedirnos mejor vamos a ver algo de nuevo hombre esa calidad que no se desperdicie que transportación del tiempo estilores que no se despedirnos mejor vamos a ver algo así que no se despedirnos mejor vamos a ver algo así que no se despedirnos mejor 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 no se despedir